Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby y hoy por primera vez estaré utilizando la aplicación Abby Spain para hacer estos cinco bocetos y pues quería enseñarle o mostrarle el proceso de cada uno de ellos y si les gusta mi canal pues no se olviden de suscribirse y darle un me gusta. Ya comenzando con mi primer boceto esta vendría siendo Esmeralda de la película Notre Dame y a ella la quería dibujar en forma de pirata por eso algunos diseños se los cambié y otros como los colores el pelo y los aretes se los dejé para que así fuera un poco más reconocible. Tengo que admitir que me tardé un poquito en adaptarme a utilizar la aplicación por primera vez de verdad que se me hizo un poquito complicadito en localizar las brochas y los otros utensilios de este programa pero gracias a Dios pude hacer mi primer boceto que vendría siendo este de Esmeralda. Y si quieren ver el resultado final de cada uno de estos bocetos pues vayan a mi cuenta de Instagram allá lo podrán encontrar ya que este vídeo va a ser solamente de ideas y garabatos. Y como pueden ver para mi segundo boceto pues estaba tratando de hacer una pose un poco más dinámica para que no quedase toda tiesa. A esto también le añadí una expresión facial así como práctica. Y a este estudio también se me unió mi amiga y por aquí en la pantalla dejaré su nombre para que también pueda ver cómo le quedó su dibujo. Tengo que admitirles que para mí se me hace bien difícil de cómo añadirle las expresiones. Por eso es que hice esta práctica para cambiar eso. Pero ya veremos a ver cómo esto sigue evolucionando. Y bueno así terminó el boceto. Nunca llegué a utilizar esta pose por si acaso le dan con buscarla. Me fui por otra. Ya esto se los dejo saber por si le dan por buscarla en mi Instagram. Y bueno ya con mi tercer boceto pues entramos al mes de mayo que cada año se lleva a cabo el reto de Mermaid. Y pues cómo no unirme cuando a mí me encanta la sirena. Y empezamos con el día 4 que es el día de Star Wars. Y el hashtag vendré haciendo made it for me video. Que aquí lo deje en la pantalla. Y para este día decidí hacer el boceto de la princesa Leia. Así que me puse a buscar diferentes referencias para crear una idea de cómo más o menos la quería hacer. Uno de los estilos por los cuales me fui fue cuando ella tenía el peinado en forma de cebolla en ambos lados. Eso para mí fue uno de los peinados icónicos para mí. Y también quise el de añadirle una cola de un pez león. Yo siento como que así se vería más brutal para ella. Y obviamente pues la pose que quería hacerla como que en forma de batalla. Así que sí, así fue como quedó. Quiero dejarles saber que ya este dibujo lo pueden encontrar en mi Instagram. Nomás para que vean el resultado final. Ya con color y todo. Y ahora pasando a mi cuarto boceto. Pues aquí estoy tratando de crear una idea para una lista de Mermaid. Que lo pueden ver aquí en pantalla. Y este fue creado por aroba mailing. Creo que así es como se llama. Si no dejaré su nombre por aquí. Y estoy más o menos pues tratando de poner lo que tengo en mente. En un canvas blanco. Ya se pueden imaginar el horror. A pesar de que traté de mejorar las poses y de darle el diseño que quería. De verdad que no me gustó para nada el resultado final. Por lo menos del boceto. Y pues traté de cambiar la pose otra vez. Para que tengan una idea a la princesa que estoy tratando de dibujar es a la de Swamp Princess. Porque en la segunda semana del reto se supone que fuese el de The Wild Swamp. Pero como no he visto esta película pues decidí intercambiarla por la de Swamp Princess. Y por eso estoy tratando de irme por otro estilo. Para que concuerde más o menos con la película. Y bueno aquí estoy creando más o menos el concepto de lo que quiero para esta sirena. Hay algunas cosas que voy a cambiar eventualmente. Ya que no quiero añadirle un background. De verdad que con este reto prefiero mantenerlo lo más simple posible. Especialmente porque no quiero dedicarle tanto tiempo al art en sí. Pero espero ya pronto tenerla terminada para que así la vean en mi Instagram. Y bueno chicos así me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!